Niños del Colegio República de Argentina, que integran el equipo que logró el segundo lugar en el Campeonato Nacional de Fulbito de Escochabán, fue distinguido por el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Elidio Espinosa. Los menores de la categoría 2007 rindieron en este torneo que se disputó en la capital y que congregó a más de 250 colegios a nivel nacional. Los menores son las futuras generaciones para que lleguen a mayor nivel competitivo. El agradecimiento por la responsabilidad y el trabajo de ellos, el apoyo de los padres, el trabajo del entrenador, todo eso es un afecto importante y es parte del estímulo que hay que darle para que vean que la ciudad también está con ellos. El equipo trujillano se coronó campeón regional y no desentonó en Lima. El entrenador destaca el esfuerzo de los pequeños y el apoyo de los padres de familia. A nivel escolar se está dando hace tres años y venimos trabajando con los niños desde los primer grado. Y bueno, República Argentina por la población que tiene bastante alumnado, tiene bastante material para trabajar en lo que es todos los deportes y bueno, en esta oportunidad hemos logrado ser campeones regionales en la libertad y fuimos a representar a la ciudad de Lima y bueno, hemos podido representar, lograr una buena representación quedando en el segundo lugar en la ciudad de Lima. Sí, bueno, hay niños que ya a pesar de su corta edad han ido a ese campeonato que es categoría sub 11. Nos quedan por ahí dos niños que ya han ido esta vez, pero el próximo año nuevamente nos van a representar y bueno, pues con los niños nuevos que se integran yo creo que vamos a hacer nuevamente un buen papel. ¿Los padres también han apoyado? Sí, esos han sido los pilares fundamentales para que todo esto, para que sus niños logren todo esto. No, 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 no.